en el vídeo pasado les mostré cómo pinto de manera muy artesanal mis macetas de cemento con resina epóxica utilizando un mecanismo que yo mismo me inventé sin embargo muchos de ustedes quedaron con ciertas preguntas que hoy les voy a responder en este vídeo una de las preguntas más frecuentes que ustedes me han hecho fue la siguiente ¿debo sellar las macetas de cemento antes de aplicar la resina? con respecto a esta pregunta tengo que decirles que sí es completamente necesario sellar las macetas de cemento ya que al ser porosas la resina se filtra y no funciona de la mejor manera otra pregunta que me hacen muy a menudo es la siguiente ¿qué tipo de resina epóxica debo utilizar? les comparto la experiencia que he tenido yo haciendo estas macetas la resina que yo uso para pintar o esmaltar mis macetas es una resina que la pueden buscar en las ferreterías y que su combinación o su mezcla debe ser siempre de partes iguales es aquella resina que se mezcla uno a uno la pueden buscar o preguntar por esa descripción en los lugares donde la venden siguiente pregunta ¿la resina que usas se pone amarilla? en mi caso no la resina que generalmente uso no se cambia el color con el tiempo porque siempre que la busco en las características trato que siempre diga que esa resina tiene protección contra rayos ultravioletas esa especificación va a hacer que la resina con el tiempo no cambie de color y se te ponga amarilla aquí les comparto un poco más sobre la resina y es que siempre busquen resina que seque de manera rápida por lo menos que en cuatro horas ya puedas tocar la maceta y que no te queden las manos pegadas o que no se queden tus huellas marcadas en la resina esta es una especificación que también le puedes consultar a las personas en los lugares donde venden este producto la siguiente pregunta quizás les parezca sencilla a muchos o de repente sientan que es una pregunta muy obvia pero recuerden que siempre estoy a disposición para responder cualquiera inquietud que ustedes tengan y dice así la pregunta cuando hablas de tintas de alcohol puedes decirme qué cantidad de alcohol debo agregarle a la tinta es muy válida la consulta sin embargo estas tintas de alcohol ya vienen listas para trabajar no tienen que agregarle más nada así como vienen están listas para que usted pueda agregarla a la resina epóxica también me preguntan si tengo que pintar las macetas por la parte interna con resina la respuesta es que no ya que por la parte interior sólo aplicó una buena pintura que a la vez me funciona como sellador es una pintura que me hace las dos funciones a la vez otra pregunta donde compras la máquina que hace girar la maceta de cemento realmente no la compré yo mismo la construí viendo algunos tutoriales en youtube es muy fácil de hacer realmente y no necesita de herramientas sofisticadas ni que tenga que gastar mucho dinero para eso realmente después que tengas quizás un cerrucho una segueta y destornilladores creo que la puedes hacer desde en tu casa es muy fácil de hacer y para hacerla realmente sólo me costó entre 5 o 6 dólares en lo que puedo decir el costo de los materiales seguimos con las preguntas te sale rentable hacer esas macetas en el caso que las quiera vender la respuesta es un rotundo si además pienso que son muy buscadas o que no las compran mucho porque ninguna maceta pintada con resina epóxica al final cuando ya está lista es igual a la otra todas al final quedan con un diseño distinto y creo que esto es lo que le da el plus a este tipo de macetas siguiente pregunta cuántos días debe tener la maceta lista antes de aplicar la resina epóxica el tiempo que yo espero antes de pintar con la resina epóxica es de aproximadamente una semana para evitar que conserve algún tipo de humedad la próxima pregunta esas máquinas necesitan algún tipo de mantenimiento la respuesta es que yo sólo las mantengo limpias del polvo y ajustó eventualmente el tornillo del motor para aquellos momentos en que se afloje eso es todo lo que le hago a esas máquinas y le agrego algo más a esa respuesta y es que estas maquinitas consumen muy poca energía continuamos puedo sembrar directamente una planta en este tipo de macetas la respuesta es que sí pero generalmente las utilizamos como portamacetas aunque muchas veces las compran sin plantas para utilizarlas como artículos decorativos aquí tenemos una pregunta más y dice cuántos colores puedo mezclar con la resina epóxica realmente la cantidad de colores no importa pero si debemos tener mucho cuidado con la cantidad de tintas que usamos para no saturar la resina epóxica seguimos con más preguntas necesito usar algún cemento especial para hacer este tipo de macetas ok en cuanto al cemento puedes usar el cemento que tú prefieras no es una limitante para hacer estas macetas otra pregunta dice puedo pintar o esmaltar macetas de yeso con resina epóxica esa prueba realmente no la hemos hecho pero la vamos a hacer y te diré los resultados una vez hayamos tenido esa experiencia aquí tenemos una pregunta muy importante que nos hacen se pueden mojar esas macetas con resina o mejor dicho que si les puede caer agua es lo que yo puedo entender y la respuesta es que si el agua no afecta a la resina una vez que ya se encuentra endurecida ahora que ya tienes estas respuestas te voy a dejar aquí arriba el enlace para que vayas a ver ese vídeo donde muestro el paso a paso de cómo hacer macetas de cemento pintadas o esmaltadas con resina epóxica muchas gracias recuerda suscribirte si no lo has hecho déjanos un like que eso nos ayuda mucho a seguir haciendo más contenido para ti y nos vemos en un próximo vídeo y